Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos la aventura de Fernando Alonso y de McLaren en Indianapolis va a ser junto a Carlin y bueno, los británicos no han encontrado la manera efectiva de incrustarse en la estructura Andretti y bueno, recordemos que ese equipo usa motores Honda y bueno, como sabemos las fricciones entre McLaren y Honda siguen hasta ahora pasando factura después de que los japoneses se descartaran cualquier tipo de acuerdo con nada que tuviera que ver con McLaren que había roto contrato en la Fórmula 1 por la poca competitividad de los motores lo cual hirió el orgullo a los japoneses y bueno, McLaren no tuvo más remedio que firmar con otra marca de motores en la competición norteamericana y esa fue precisamente Chevrolet y bueno, eso sin embargo ponía dificultades para ir asociando al equipo elegido por McLaren, Andretti y esto provocó que McLaren decidiese organizar su propia estructura de cara a la edición de este año de las 500 millas de Indianapolis y bueno, esta nueva organización va a contar con el personal de Andretti como ayuda así no se burlaría el impedimento de la ocasión y motorista de que un mismo equipo maneje dos motores al mismo tiempo y bueno, así lo confirmó el propio Andretti en redes sociales asegurando que la unión sería similar a la de la primera participación del bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso en la pista oval mensaje que más tarde se fue eliminado y bueno pero la unión no ha debido ser tan sencilla como se pensaba en un principio motivo por el que McLaren Racing ha decidido buscar un nuevo socio para esta aventura que no es otro que Carlin Motorsport que es otro equipo británico que desembarcó en la IndyCar en los últimos días y cuya experiencia es más bien nula y bueno, como sabemos sin duda el hecho de prescindir el experimentado personal de Andretti por el de Carlin equipo que comenzó en la ex categoría IndyLight de la mano del británico Max Chilton de forma modesta para ir ganando presencia en América no es excesivamente esperanzador pero afortunadamente la IndyCar contar con personas clave para el éxito relativamente sencillo por el motivo por el cual Gilde Ferran y Zach Brown han ido reclutando gente como Bob Fernley encargado de formar una estructura ganadora a la que ya se ha confirmado ya se confirmaron nombres como Anton Julian o Andy Brown así como personal de McLaren que ya estaría trabajando en los Dallara de IndyCar según informa el medio IndyStar que también asegura que pronto se unirá al equipo Charlie Pink, un ingeniero con mucha experiencia y bueno este mismo medio informa que aunque McLaren ha comprado dos chasis a la marca Dallara no está previsto que Fernando Alonso tenga un compañero en su aventura quedándose la segunda unidad para emergencias y bueno, el equipo británico ha anunciado o sea, va a anunciar en breve el patrocinador que va a acompañar, que lo va a acompañar en esta aventura la cual comenzará en pista a finales de abril y bueno, cuando se prevé que participe en la primera jornada disponible de ustedes en Indianapolis y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao